¡Hey! ¿Qué pasa people? Aquí estamos con la parte 31 de Equipo de Rescate Rojo y bueno, aquí estoy porque digamos que la parte anterior me quedé un poquito perdido después del tema de la evolución, ¿no? Evolucionamos a Charmander, a Charmeleon y a Gecko y entonces ya no sabía qué hacer, ¿vale? Menos mal que me habéis iluminado un poco porque no quería ponerme a jugar, investigar y apoyar medio cosas. Entonces me habéis comentado que vaya a hablar con el hombre, directamente, que vaya a hablar con el hombre. No pensaba que alguna vez hablar con los pavos de la plaza iba a servir de algo, pero parece que sí. Y es verdad que aquí me salió el compañero de Genjar, ¿no? Y nos habló sobre el hombre, que no sé por qué, se ahogaba o algo así, es un Pokémon de agua, lo cual era extraño y se reía, se partía el culo y se metía con él, ¿no? Entonces, bueno, tiene lógica, así que ahora iré a hablar con el hombre, imagino estará en la plaza, también decir que me habéis dicho algo de que aquí, por aquí en resumen, puedo observar si puede evolucionar o no puede evolucionar. Ahora no. Vale, gracias por avisar, ahí podré ver cuándo puede evolucionar un Pokémon en caso de que no sepa su nivel, ¿no? Los principales sí que sé que a nivel 36 se evolucionan, pero si quiero evolucionar con otro, pues no lo sabré. También me aconsejáis que pillé un Pokémon de agua, lo cual estuve mirando y aquí se nos ha desbloqueado esto nuevo, estanque cascada, un montón de Pokémon de agua, un montonazo, pero intenté entrar y me pide cascada. ¿Cascada? Si no tengo cascada. Así que no fui ni idea de cómo voy a poder entrar ahí. Veremos qué puedo hacer para cazar a un Pokémon de agua, people. De mientras, a continuar con la historia, ¿no? Vamos para allá. Hablar con el hombre, a ver qué me espera, porque aquí se tiene que empezar a mover temas legendarios, ¿no? Que nos habían dicho que ahora la continuación es historias de legendarios. ¡Vamos a ver! ¡Hey, hombre! ¿Cómo estás? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Oh! ¿Te refieres a lo que pasó en el mar? ¡No me estaba ahogando! ¡Vaya! Ya están inventando esas historias sobre mí. Tranquilo, tranquilo, no te cabrías, tío. ¿Quieres saber lo que pasó realmente? Eh, bueno, sí. Claro, por supuesto. Pues fui al mar a divertirme. ¿Sabes qué? Estaba intentando el movimiento ese de buceo. Ok, buceo. Así que me lo estaba pasando genial bajo el agua. Y me arrastró la corriente. De repente, las nubes se arremolinaron. Y antes de darme cuenta, me vi envuelto en una gran tormenta. Y eso no es todo. Aparecía una caverna en el mar. Me quedé atónito. Escapé de allí tan rápido como pude. ¿Quién lo habría adivinado? Una caverna en un mar tormentoso. Ok. Ah, vale. ¿Cómo? ¿Que te dé más detalles de la caverna del mar? Escapé de allí tan rápido como pude. No puedo contar mucho más. Vamos, que salió por patas. Se cagó. Ya lo sé. Quizá Whiskash se paró. ¿El Pokémon? Con nombre de comida gato. Ok. Sí, creo que lo mejor sería ir a hablar con Whiskash. Vale. Tomo nota. Por fin sirve de algo. El mierdi Pokémon gato. Pez gato. Ok. Aparte de evolución. Vamos a ver. Sabio. Sabio con nombre de comida de gato. Dime qué tengo que hacer. Así que ¿quieres saber más sobre la caverna del mar? A ver, que no quiero saber más. ¿Por qué quiero saber más? Soy un Pokémon de fuego. No quiero saber nada del mar. Yo también he oído algo sobre ese asunto. Me han llegado rumores de un lugar situado lejos de nuestra costa. Es un mar azotado por lluvias torrenciales y un fuerte oleaje. Ese lugar ha sido bautizado con el muy apropiado nombre de mar tormentoso. En amarillo. Ok. Eso es que es importante. Ahí se encuentra una caverna que lleva al fondo del mar. Ese mar es intensamente oscuro y su fondo es inosondable. Eso es lo que han llegado a mis oídos. Mucha información. Gracias. Parece que quieres ir allí. Que no quiero ir allí. Que soy un Pokémon de fuego. Sin embargo, para ir al fondo marino se necesita una máquina oculta llamada buceo. Bueno. Pa' aquí a cascada. Pa' aquí buceo. Yo no tengo ningún Pokémon de agua. Madre mía, people. Algo me da que vamos a tener que hacer un reclutamiento rápido de un Pokémon de agua. Sin buceo. Además me lo habéis dicho por ahí. A ver si pillas un Pokémon de agua. No sé qué. Que te vendrá bien para la aventura. Pues sí, yo lo quiero. Pero no lo he podido capturar. Sin buceo no podrás ir el más tormentoso. Esa cara delata tus enormes deseos de ir. Que así sea. Acepta este regalo. El equipo de muerte ha recibido la siguiente recompensa. Buceo. Ok. Tengo entendido que es un objeto muy raro que fue encontrado en un lugar al que llaman la Cueva Solar. También en amarillo. Ok. Suena a mazmorras, ¿no? Si llevas la máquina oculta como un objeto más o si cualquier miembro de tu equipo que desentra en la caverna usa la máquina oculta para aprender buceo, tendrías acceso al mar tormentoso. Tienes acceso al mar tormentoso. Ok. He entendido bien. Me ha dicho que es con que lo lleve en la mochila, en la MT. Eso mola. Eso mola a mazo. Ok. A ver. Nota. Para que el equipo pueda entrar, debes llevar la MO buceo o un miembro debe aprender movimiento. Oh. Oh. Tomaros eso para la serie normal, cabrones. Porque, eh, no sé vosotros, pero yo tengo un Samurott con fuerza, surf, buceo, cascada, lo cual lo deja sin movimientos que yo quiera enseñar la suya. Es el Pokémon MO. Y joder, molaría. Si tienes la MO, pues ya puedes hacer esas cosas. Eso mola. Mola. Me mola. Claro, es peligroso para el que haya jugado en la Game Boy de Azpán normal y corriente, ¿no? No pueda grabar como yo. Lo matan y tiene el peligro de perder la MO, ¿no? Entonces, claro. Bueno. Pero ya no pasa eso. A mí no es un problema. ¿Y ahora qué? Ok. Eh, se me ha abierto el mar tormentoso. Mar tormentoso. Suena agua, 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 agua a tope. Yo te mando lo de buceo. Ok. Mar tormentoso como destino principal de historia, ¿no? Luego Cueva Solar, que me ha dicho que es donde se han encontrado la buceo, ¿no? La MT. Y es tan que cascada que... Que ya vi que necesitaba cascada. Y aquí encontraron el buceo. Cueva Solar, el mar tormentoso. Oh, es que no sé si estoy preparado para llegar al mar tormentoso. Me habéis avisado por ahí que no, no se me ocurra, no sé qué. Eh, ta, 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 ta. Estoy jodido, estoy jodido, tirorirori. A ver... Charmander no puede ir al mar tormentoso, macho. Necesito reclutar un Pokémon de agua. ¿Cómo me lo monto esto, people? Y si voy al solar ese, a ver qué hay. Vamos a coger a la sombra y me voy al solar. Vámonos de paseo. Sí. Let's go. No sé. Quiero esperar un poco vuestra opinión, a ver qué me decís sobre... El mar tormentoso. Porque creo que sí que alguno me ha avisado por ahí. No estoy seguro ahora. De que... Pille un Pokémon de agua y que el mar tormentoso. Cuidadito, que suba más nivel y yo. Ok. Cueva Solar. Pues vamos al solar, a ver. Bueno, a ver si me dejan, porque no he probado. Ok. No tengo ni puñetera idea. ¡Hola! ¡Qué lejos! ¡Qué paseo nos hemos cascado! Vale, people. Allá voy, a la aventura. Sin puta idea de lo que voy a hacer aquí. Igual no hago nada más que explorarla, ¿no? Ok. Y encima no he mirado... Bueno, tengo buceo, tengo mierda, bla, bla, bla... Ok. Muy bien. Y de movimientos, ¿cómo voy? Hmm... Aquí... No lo he hecho, pensé en lo de eso. Quitad recurrente, porque si es un ataque de planta, como me explicasteis, es especial. Entonces no hago nada teniéndolo junto con Chirrido y ataque rápido. Dejaré Chirrido y ataque rápido juntos y recurrente y megagotar por separado. No me he acordado de ir, a ver si me... Bueno, bueno... Iba a decir, si pillo una caja de enlace lo miraré. Pero bueno, ya veremos. Piqui, piqui... Espera, anda que yo también a dejarle megagotar. Y yo... Vamos a ir con las cuerdas de primera. ¡Hoy va! ¡Uh! Empezando, faileando con estilo. Muerte 17. Vamos a ver qué hay... Vale. Oh my god. ¡Uh! Vale, vale, vale. Una mierda de experiencia. Rica experiencia. ¡Uh! Y un Pokémon de hielo, lo cual molaría, pero... Ok. Ok. Nosotros vamos a hacer una exploración rápida. Porque no sé qué hay aquí. No sé qué va a salir. Esto puede salir muy mal, gente. Posiblemente si sale muy muy mal lo veis este vídeo. No lo sé. Limpiesfera. Ok. Eso es nuevo. Que vamos a dejar limpio a nuestro Pokémon, tío. Una duchita. A ver... Limpia los objetos pegajosos haciendo que puedan usarse otra vez. What? Eso no es eso de... De reciclaje, ¿verdad? O sí. Oh my god. Ni puñetera idea. Un Jinx. ¡Experiencia, experiencia! ¡Ah! Fuck you. Muere. Oh yeah. Es muy eficaz. Oh. 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 Un Abra. ¡Uh! Ese molaría para reclutar. What? Why's a second. Why's a second. A ver... Búsqueda de reclutas. ¡Uh! Spoink. Natu. Veo que... Esto es de Pokémon psíquicos, ¿eh? Mola, mola. Hostia. Pues a la Kazan, tío. La Kazan es la polla, ¿vale? ¡Uh! ¿Te vienes conmigo? No. No te vienes conmigo. ¡Oh! ¡Qué penita! Pero necesito un poco de agua. Tiki, tiki, tiki. Ok. Ojetillos. Vamos a por ellos. Vamos a por ellos. Ni, 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 ni. ¿Qué? Pensaba enfocado malo a estar grabando un vídeo random. No saber el que va a salir. Semilla hambre. Ok. Objetos nuevos. Eso es bueno, ¿vale? Al menos veo que salen objetos nuevos. Alimento que reduce ligeramente el tamaño máximo de la tripa. Si la usa un Pokémon que no es el líder, lo vuelve insaciable. Bueno, esperad, esperad, esperad. Salía el que será insaciable, ¿no? Me imagino. ¿Cómo se hacía esto? ¿Cómo se hacía esto? No me deja... No me deja cambiar. Joder. A ver. Ahí, joder. El apetito del Pokémon se vuelve insaciable y le impide moverse. Entonces, ¿para qué sirve? WTF. Mierda. A ver, vamos hacia el objeto. Oh... Oh... Va fallado. Uh... Muere. Ok. Va para aquí. Nada. Oh, oh, oh. Un Pokémon que se pone tonto. Muere. Ah. Salpicadura. Que te den. Que te den. Hala. O sea... Repartir un poco el uso de PP's. Ostia. Lo que no sé de cuánto es tampoco la mazmorra, ¿vale? Como aquí no me habéis comentado nada. Oh... Oh... My God. Uh... Uh... Y qué mierda de experiencia da. Por si casi me viola. Oh... WTF. Corre. Esto va a salir muy mal. Ah. Todo tuyo, tío. Eh... White. White a moment. Creo que llevo equipados los clavos exactos. Ay... Menos mal que no he tirado un clavito a mi... Amigo. Vaya. Ahí estamos. Puntería, tú. Uh, 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 uh. Vamos. Boom. Ok. No me ha molado, pero bueno. Vámonos. No. No. Madafaka, tío. Joder. Lo voy a ayudar porque si no... Ahí estamos. Oh... Joder. Purr. Vaya. Qué mal. Mal. No me gusta el meditite este. Muere. Eh. Periscopio. Oh my God. Ok. Periscopio si es como en el normal. Para aumentar... La precisión. Aumentar la posibilidad de que un Pokémon asiste un golpe crítico en movimientos y ataques. Bueno para eso. No me acuerdo. Igual le he fallado ahora. Uh. Periscopio. O la lupa o algo así. Mmm. Ok. Mola. Críticos. Ouch. Fight. Eh. What. Qué coño ha sido eso. What the fuck. Qué coño ha sido eso. Eso es nuevo. Una trampa. Casi me viola. Eso no mola. Eso es tope random. Eso ya es pasarse, vale. No. No. No me parece. No. Joder. Aquí aguantan todos, eh. Se te detrás por todo. Por que te den, tío. No sé qué va a pasar aquí, people. Ah. Qué va a pasar con este vídeo. Tiki tiki tiki. Madre mía. A ver. A la madafaka este no lo mato. Así que vamos a hacerle... Una buena lanzallamas. A ver. Si. Oh. Ya estoy faileando ahí. Venga. Joder. Qué poco le quito. Oh. Muere. Esto está feo. Está feo. Ok. Uh. Lo estoy pasando mal, people. Quiero irme de aquí. Una fogoesfera, please. Me va de esfera. Ven aquí, amigo. De lujo. Es que al final me quedaré sin PP, es como lo veo. Madre mía. Uh. ¿Qué será la cueva sola esta? Lo dejamos durmiendo. Ok. Ven aquí. ¡Pum! No les quito mucho. Me tendría que poner el lazo especial a lo mejor. Oh. Que me va a matar. WTF. Ok. Ok. Vale. Petrosfera. Petrosfera. Joder. Un montón de objetos nuevos. Vale. A ver, a ver, a ver. Deja petrificado a cualquier enemigo que se encuentre en la sala, impidiéndole realizar cualquier acción. Wow. Esa sí que es buena, eh. Madre mía. Como una semilla, pero en grupo, ¿no? Objeto que sube un nivel de agresión del Pokémon. Eh. Eh, eh, eh. ¿Qué coño? Que llevo una fogoesfera. Es verdad. Oh my lord. Qué suerte. No me he dado cuenta. Uff. Vale. Si la costa se pone muy fea. Con muy fea quiero decir que no pueda continuar la de mate. Me salgo por patas. Habremos terminado la exploración. Hemos pillado muy bonitos objetos. Pero. Hay que ver. Si puedo o no puedo, ¿vale? Wow. Uh. Madre mía. Casi, casi. Dale y mátalo, eh. Ahí estamos. Uh. Uh. Oh my lord. Palos. Palos. Ok. Algo para tirar, ¿no? Parece. Palo. Qué coño. Eh, eh. Se alcanza ese objetivo. Uff. Lo tendré que probar. Madre mía, qué random. Palo. Le lanzo palos, tío. Ok. Un Pokémon por allá. Dejarme en paz. Dejarme libre. Nooo. Viene a por mí. Uh. Madre faca. Pum. Toma crítico. Fugía. Bueno, por lo menos esto me sirve un poco para subir experiencia, ¿no? Que me habéis dicho también que necesito subir algún nivel. Pues mira, ya estoy. Estoy en ello. Cuevas o la nivel 9. Madre mía, como tenga 20 o 30 niveles esto. What? Una llave. Ok. Trampas, llaves. Esto, esto es, esto ya no mola. A ver. Llave que abre una puerta en el interior de un territorio. What? Ahora también necesito llaves, tío. Estas de puta broma. Vamos a ver. Uf. Yo voy por las esquinas, tío. No quiero pisar una trampa. Ay. Vamos para allá. Palo. Ok. Palito mío. Ok. Vamos bien, vamos bien. De momento. 20 minutos casi de vídeo. Estoy vivo. Estoy vivo. Eso es lo que importa. Ahora vamos a por más objetos. Pues ya que imagino que aquí. Eh. 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 Que te... Suena a llave. La lanzo, la... A ver. Voy a probar, vale. O usar. La uso. Hostia. Voy a guardar, por si acaso. Jajaja. Usar. What? Se abrió el pasillo cerrado. Pues no puedo entrar. No puedo entrar. No puedo entrar. Joder. What the fuck, tío. No puedo surfear. Me quedo con mi llave, cabrones. Que os den. Joder. Qué mierda es esta. Ah, bueno. Madre mía, people. Necesito todo terreno, pero ya. Me parece que te vas a comer más gomis, tío. Menos las... Procuraré las de agua. No sé si será azul o qué. Las guardaré para mi próximo Pokémon de agua. Y las plantas para Gecko. Las demás me las como todas con Charmander. Que necesito todo terreno, pero ya. Rugido. Bueno. Vamos a por otro objeto. Tiki, 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 tiki. Ya que estamos aquí, íbamos a usar una fuga de esfera seguramente. Por lo menos. Uhhh. Madre, ¿pa' qué? Madre. Fuck yeah. Madre mía. Eeeh. ¿Que es reclutar a Mr. Mime? Venga. Si se muere, que se muera. Jeje. Por lo menos me ayuda. No. No quiero ponerle un mate. Ok. A ver. A ver qué tal. Dobre bofetón. Hoja mágica. Pantalla luz. Vamos a quitarle. A ver. A ver. A ver. Hoja mágica. Causa de daño real. Nunca falla. Mola. Cambiar. Vamos a dejarlo consigo. Rayo y hoja fina. Ah. Ah. Hoja mágica. Vale. Una pequeña ayudita. Me vale. Me vale. Creo que la buena cita. Tiki, 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 tiki. Radarosfera. Uh. Ese es mío. Madrefa. Ah. He dicho que es mía. A ver. No va a gastar mucho. Uh. Uh. Ok. Uy. ¿Dónde está la sala para irnos? Yeah. Bien, 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 bien. Por lo menos ya puedo usar la fogasfera y habré reclutado también a un bonito Mr. Mime. Ok. Perfecto. Rulo, rulo, rulo. Uh. Yeah. Esto está super random. Y lo siento, gente. Si no, no estoy avanzando en la historia porque es que, no lo sé, que es la cueva solar esta. De momento un montonazo de objetos nuevos, ¿vale? Lo cual está bien. Lo cual está bien. Está decente. Y a ver. Yo me voy a equipar esto también para ir soltando algunos. Que no tengo muchos lanzallamas. Uh. ¿Veis? Uh. Que sí, que te mueras. Ahí estamos. Eh, vamos por aquí. O no. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. ¡Hostia! ¿Y cómo voy hasta aquellos objetos? Oh my lord. Vueltecita que nos van a acertar, ¿no? A no ser que tengamos la salida por aquí. No, de momento. Nos quieren hacer pasear. Ok, vale. Pues nada. A por los objetos. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, tiki, tiki. Tiki, 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 tiki. Ah. Ah. Me da. Me voy a por los objetos. Tiki. Uh. Uh. Qué guapo. Uh. 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 Ah. Uh. Wuh. Ella me limpiará narcar. Joder, como mola Y hemos subido a nivel de la sombra No es que me importe, pero bueno ¡No quiero un pocabón de agua! A ver, voy a pillar todo esto Daño secreto Y dinerito, ok No te me mueras, eh, Mr. Mime No te me mueras No lo hagas ¡Bum! ¡Bum! ¡Uh! ¡Muere! ¡Oh, yeah! 39 de experiencia Eso mola No te mueras No te mueras Ya estamos, ya estamos Estamos a salvo ¡Ay! 25 minutos casi ¡No! ¡Fuck you! Ok Venga ¡Bum! Dale caña Ahí estamos ¡Ah, tí no te hace nada, tío! Mátalo ¡Bum! Ahí estamos Muy eficaz Por fin Sirves de algo, sombra ¡Tutututu! Oh, nada por aquí Los Pokémon están como paraditos Aparecen más Pokémon parados Y tengo la suerte de... Espérate Ah, jeje Ok Vale Ni una puñetera gomi Para llenar tripa y algo Al menos ¡Uh! Bien, bien, bien Nivel 17 Madre mía ¿Cuántos niveles tiene esta cosa? ¡Tututututu! Yo mientras pueda tirar para adelante Sigo tirando ¡Vamos, suerte! ¡Let's go! What the fuck La trampa no salto Gecko voló por los aires Lo siento, Gecko, tío ¡Hala! ¡Pero no os metáis en la trampa! ¿Sois tontos o qué? Joder, tío A ver ¡Tutututututu! Pues ya he visto que puede estar en la esquina Lo que no me he fijado Es que si se ve algo en el suelo Para saber que hay una trampa, tío Voy a intentar estar atento Si veo algo raro en el suelo Pero lo dudo Porque miro todo el rato el mapa ¡Ay! ¡Ay! ¡La salida! ¡La salida! ¡Mole! Madre mía ¡Oh, my God! ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh, puño de hielo! ¡Mátalo! ¡Hostia! ¡No! Puño de hielo no le va a molar a él Me cambio por él ¡Dios! ¿Qué pasa? ¡No! ¡Voy a morir! ¡Madre mía! ¡Qué miedo! ¡Continúo! Me voy a quedar sin pepes ¡Oh, my God! ¡Vamos hacia el objeto! ¡Oh! ¡La tripa está vacía! ¡Tripita! ¡Ok! ¡Uy! Estoy a top A top de macho ¡A comer! ¡Nyam, nyam, nyam! ¡Y continuemos! ¡Ok! ¡Bum! ¡Madre mía! ¡Faca! ¡Ouch! ¡Aguanta! ¡Wow! ¡Muy buena! No sé, ya os digo yo Que me va a venir de lujo El Mr. Meem este, tío Tengo una potra yo Que no me la creo, ¿vale? Nada por aquí Ok Nada Vale, pues a por un objeto Y... Nada No sé si usarla para quitarle Nada Y a gastar el dinerito Para quitarle el recurrente a Gecko, ¿vale? El enlace No, pero aparte tendré que quitar enlaces y todo Y el enlazar de nuevo, no lo sé Ya lo haré con eso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Viene a direchito Viene a direchito Toma, eh ¡Bum! ¡Oh! Yo creo que ya me he quedado sin lanzallamas, eh Ahí estamos ¡Oh! Me quedan tres a Squared ¡Oh! Me ha dado a caer ¡Bum! ¡Muere! ¡Vámonos! Va a tener que usar el elixir Y va a tener que cortar el vídeo ya En la próxima planta corto el vídeo Y veremos la continuación No sé Esto es random porque... Oh ¡No! ¡No! Encima tiene pinta de diferente Igual es una M.O. ¡Colega! ¡Oh! ¡Oh! Pero no puedo pasar aquí No tengo todoterreno ¡Oh! 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 Tengo que comer gomis ¡Gomis! ¡Gomis! ¡Aaah! ¡Muele! ¡Oh! 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 ¡No mola! ¡Muele! ¡Venga! ¡Ay! 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 ¡Okey! ¡Menos mal que! ¡Ay! ¡No sé qué! ¿Qué pasa aquí? ¡Venga! ¡Ah! ¡Joder, tío! Me ha costado, eh! ¡Venga! Yo voy hacia el objeto ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ah! Nada por aquí ¡Joder! ¡No me jodas que estaba al principio del mapa, macho! ¡Bum! ¡Muere! ¡Muere! ¡Colpe crítico! ¡Eso me mola! ¡Bum! ¡Bum! A gastar, total Tengo más ¡Ouch! ¡Ahí estamos jodidos ya! Usando unos arañazos ¡Bum! ¡Bum! ¡Ah, vaya! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Espero que esté aquí! ¡Ah! ¡Estoy jodido! ¡No! Porque... Pues nada, para vosotros Ahí estamos ¡Uh! ¡30 minutitos ya! Vale, people Este ha sido un nivel muy malo He explotado toda la puta cueva Y total que estaba nada más salir abajo ¡Pah! ¡Uf! Vale Al menos algo es algo Nivel 30 ¡De lujo! ¡Oh, yeah! Eso mola Por lo menos esto me está sirviendo Para subir el nivelillo Que ya que me... Me hacía falta, ¿no? Además para evolucionar ¡Ah, Charizard! Pues de lujo Eso sí No me está saliendo muy bien, ¿vale? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Oh! Gracias por ayudar Menos mal Tú te subes Yo te bajo ¡Pum! ¡Hala! Todo bien Por aquí hay un Abra durmiendo O un S Ahí estamos ¡Eh! Justo cuando digo que aquí voy a parar ¡Oh! ¡Uhú! Pues bueno No era tan larga Y he visto que hay M.O.s Hoy ha sido un día duro Me he ganado un descanso Di que sí, campeón Vale Todos han vuelto para sus zonas ¡Uh! Menuda paliza Por lo menos ya sé lo que es la cueva esa ¿Eh? Misioncillas guarrillas O correo O revistas porno Algo Ok Vamos a cagotear Una miradita rápida ¡Más zonas de recreo! Ya lo habíamos visto Gracias Thank you Thank you very much Y nada más Ok people corto Ya vale Media hora Nada Que Veré que puedo hacer No sé que pasará con el mal tormentoso He visto que La cueva sola esta No ha servido de mucho Pero que hay cosas guapas Objetos nuevos El tema de las llaves Para abrir lugares Cofres Es más ¿Qué ha pasado con la llave? No me la habré quedado ¡Woohoo! Me quedó la llave Ok Mola Pues ya la tengo para otro momento Y a ver ¿Qué hago con el mal tormentoso? La Buca escala Yo que sé Tendré que ir al mal tormentoso No tengo otro camino Eso sí Charmander Más tormentoso Ah Intentaré ponerme a Gecko Como líder del equipo Y que vaya adelante Le arreglaré el tema de recurrente Y veremos si puedo ¿Vale people? Así que nos vemos en el próximo vídeo Ahora lo intentaré Así que no veré vuestros comentarios ¿Vale? Entonces Nos vemos people Chao Divertiros Divertiros